Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, compra su ingeniería, es aquí presente con un videíto nuevo, claro que sí, para todas ustedes. En esta ocasión, si eres de las personas que les encanta vestir casual, cómoda y bonita, bueno, pues aquí les dejo muchas ideas para esas personitas que tienen 50 y más, 60 y más, pero le encanta vestirse jovial, se podría decir. Yo siento que la ropa, pero así como dicen, o sea, obviamente sí tiene, pues hay ropa que nada tiene. Yo creo que uno se puede poner lo que uno quiera, ¿verdad? Lo que uno quiera, con lo que uno se sienta cómodo. Obviamente en alguna ropa, si te la pones, ya que eres una persona mayor, se podría decir, pues se ve un poquito más, este, diferente, ¿no? Se ve raro, pero sin embargo, si te gusta, te encanta vestirte, pues, ¿quién? ¿Quién digo que no se puede, verdad? Ahora sí que no digamos que vamos a llegar a los 50, 60, 70, 80 y nos vamos a vestir, pues, como todas tapaditas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque hay muchos modelitos de ropa que podemos usar nosotras en nuestro día a día, por supuesto, para, este, pues, para compartir con la familia, los amigos, ¿verdad? Vean esta, esta blusita, vean, para una señora mayor de edad, está espectacular, todas son en talla, eh, pues, grande y extra grande, vean, combinaciones bonitas, todas estas ropas las encuentran en la página de Shein, por supuesto, todas estas combinaciones, ya sean los pantalones, las chamarritas, chalequitos, blusas, accesorios, zapatos, los bolsos, la verdad, no he visto, pero, eh, supongo yo que sí, sí, ya de haber bolsos, porque hay muchos bolsos muy bonitos, hasta lentes, collares, sí, todo, 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 venden a mí, vean este, este es todo en color oscuro, vean, este es como un conjuntito, muy, muy hermosa la blusita con su pantalón, es que, de verdad, que, cuando ya llegas a cierta edad, yo siento que hay ropa para todo, sí, es cierto, hay ropa para todo, pero, este, lo que uno se quiera poner, si te queda, a ver, vean este, copien, copien, chicas, copien, chicas, bonito, en color pollito, bueno, en color mostaza, creo, pero, vean este, chicas, esto es elegante, este es casual, este igual es elegante, para esas señoras que ya son mayores y andan en busca de algo que les quede, bueno, pues, aquí hay muchas opciones que se verían muy, muy bonitas, vean, este también está padrísimo, vean este también, el otro día me comentaba una señora que ya tiene 65, 65 y más, y, este, me dice que ella ya llega a una cierta edad, o ya llegó más bien, vean este, chicas, está súper bonito, llegó a una cierta edad donde, este, ya quisiera algo cómodo, algo bonito, pero cómodo, porque ella es así como, eh, tiene porte, va, entonces dice, yo quiero algo, vean este, está hermoso, dice, yo quiero algo cómodo, algo que me quede así cómodo, bonito, y, este, y optó por los vestidos así como amplios, vestiditos amplios, corto, porque ella es chaparrita, y optó por esa, pues, por ese diseño, se podría decir, very gracia como este, este diseño, obviamente, las mangas un poco más cortas, este diseño también, por este diseño, ella optó porque dice que es cómodo, que es, este, casual, pero, no le hostiga, no le fatiga, eh, o sea, como que no le queda ajustado, que dice que ya llega a una cierta edad donde ya, o sea, como que ya se probó de todo, ya usó de todo, entonces, ahorita se quiere su comodidad, así que optó por vestiditos, pues, amplios, se podrían decir, y cómodos, y le digo, pues, sí, está bien, está bien, parece como dicen, mientras te guste, todo está bien, y como ella tiene cuerpo, porque tiene cadera, tiene pompas, y está chiquita de la parte de arriba, entonces, le queda súper bien, este, pues, los vestiditos así, cortos y bonito, pero, vean, aquí, si no, bueno, aquí, más bien, que miran todos estos modelitos de ropa, ustedes se podrán dar cuenta, y ustedes pueden aquí, checar, y, ah, mira, este, este me gustó, lo voy a comprar así, o uno similar, va, que vean, y ustedes digan, mira, esta combinación me gusta, esta combinación también me gusta, y ya se pueden comprar ustedes su propia outfit, con su propio diseño, obviamente, pero todo es para señoras mayores, todo esto, vean este, está raro, pero sí, este, todos son para señoras mayores, vean, y, y la verdad es que le queda bonito, bueno, este porque, vean, este, este me encantó, la verdad, muy, muy bonito, este vestido lo he visto también para personas de 30 para allá, este igual lo he visto como de 30 para allá, vean, me encantó el diseño de la brusita, y la combinación, combinación súper perfecta, de blanco con azul, este es súper casual, este también muy, muy casual, la palita la vimos con otra brusita, y también se ve muy, muy bonita, este conjuntito también está padre, vean, este como para en tiempo de frío, queda espectacular, vean, este señor es muy elegante, se mira, vean, tiene un porte, así es como la señora que yo les digo, tiene un porte muy bonito, ella es güerita, y tiene un porte muy bonito, así que todo le queda, vean, qué bonito, me encanta la combinación de blusas y pantalones, quedan perfectos, vean esto, este también está muy, muy bonito, esta señora igual tiene un porte muy, muy padre, muy bonito, me encanta, vean, este vestido igual está padrísimo, vamos a poner como de 40 para arriba, porque yo me lo pondría, claro que sí, yo sí me lo pondría, vean, de 40 para allá, está perfectísimo, de encaje está padrísimo, este, en el estampado no me gusta, tal vez el diseño sí, pero su estampado siento que es muy fuerte, sin embargo, hay personas que lo cargan, ¿verdad? este está padrísimo, chicas, me encantó este vestido, el diseño, el estampado igual no tanto, porque es sumamente cargado, pero, este, se ve bonito, en una persona alta y delgada se ve espectacular, vean esto, de hecho yo quiero un vestido amarillo, fíjense, se me metió una idea que quiero un vestido amarillo, y lo voy a tratar de conseguir, así que sí, chicas hermosas, pues ya miraron todos estos modelitos, no me dejarán mentir que todos están muy, muy bonitos, espero les haya gustado a ustedes también, yo agradezco que siempre, siempre estén aquí, agradezco que siempre vean estos videitos y les den sus deditos arriba, vean, este está espectacular, este me encantó, si lo pudiera pedir, cuando yo tenga para pedirlo, lo voy a pedir, este también está padrísimo, me encantó, bueno, chicas, ay, este también, chicas hermosas, yo me despido por el día de hoy, sin antes decir, muchísimas gracias, que Dios me las bendiga, y nos escuchamos en la...